El Pleno de la Cámara de Diputados determinó separar del cargo y retirar el foro constitucional al morenista Cipriano Chárez, para que haga frente a las acusaciones de homicidio culposo que le formula la Procuraduría de Justicia de Hidalgo. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el próximo lunes 29 de abril iniciará la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en la Base Aérea de Santa Lucía, que llevará el nombre del revolucionario Felipe Ángeles. Este miércoles se abrieron las urnas para los españoles en el extranjero, que hasta el próximo domingo a las 8 de la tarde podrán depositar su voto para las elecciones generales. Para ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana que opten por cambiar de institución académica deben apegarse al calendario y proceso habitual de selección de la máxima casa de estudios. Osvradinik, director artístico de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes, denunció que nadie le ha notificado que fue despedido y exigió una explicación a Lucina Jiménez López, titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura. Después de la polémica declaración del técnico de Chivas de Guadalajara, Luis Manuel Díaz, el también estratega de América, Leonardo Cuellar, descartó mirar y separar el fútbol por género, varonil o femenil. Una fase del universo cinematográfico de Marvel llegará a su fin mañana jueves a la medianoche, con el estreno de Avengers Endgame, cuando los Vengadores enfrenten juntos por última vez la amenaza del titán Thanos. Notimex, comunicación global.